Bueno, es una experiencia más, ya con 90 minutos encima, las decisiones que lógico nos hacemos todos. Creemos que tenemos esperanza. Pronto del partido anterior lo que me queda, muchas opiniones de ustedes, del periodismo mexicano, de profesores que fueron entrenadores importantes y que vieron comunicaciones más en el primer tiempo, que le jugó de igual a igual y que ha tenido oportunidades y que ha hecho, tal vez, figura al portero de un equipo que está muy potenciado y no hace falta que yo lo diga, estando para ser el campeón en el momento de los lugares que fue. Sí, sabemos eso y es un lindo estadio, una linda cancha, una linda oportunidad que tenemos para el día de mañana y vamos a tratar de disfrutarlo y, como se lo dijo a tu compañero, salir a buscar ganar el partido paso a paso. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo que viene siendo Comunicaciones siempre, no vamos a cambiar algo porque sabemos que tenemos un rival que está muy potenciado. Nosotros, en nuestra liga, tenemos una obligación como el club grande, como lo tiene Montagré y también aquí, de intentar ir a buscar los partidos. La entrada de por sí demuestra ciertas diferencias. Tener un tipo de estadio así, que sean varios, como lo tiene México, para nosotros es algo, una envidia sana, ¿verdad? Bueno, regresar acá por, me trae buenos recuerdos y, de nada, como les había comentado, siempre es lindo jugar en una cancha linda, en un buen estadio y contra un buen equipo que es Monterrey. Gracias.